Porque son sindicatos demagógicos, no son sindicatos que defiendan al trabajador ni al puesto de trabajo, que es lo más importante, defender el puesto de trabajo porque de esa manera defendemos al trabajador. Evidentemente el sindicalismo moderno tiende a que sea dentro de la propia empresa, porque son los primeros interesados. Los convenios sectoriales, todo lo que mejoren los convenios sectoriales, hay libertad absoluta para poder pactar y en épocas de crisis en España también se ha podido pactar por debajo de los convenios, porque en esos momentos era necesario. Con lo cual estos sindicatos que no son más que los voceros de la izquierda, porque evidentemente hay otros que no lo son, también hay que reconocerlo, que hay otros sindicatos que miran por el trabajador, miran por el puesto de trabajo, miran por la empresa y miran por el bien nacional, porque de esa manera están favoreciendo el interés del puesto de trabajo y del trabajador, evidentemente. Estos no son más que los voceros de la izquierda que lo único que pretenden es seguir cobrando las subvenciones que cobran del gobierno, puesto que muchas veces cuando hablas con ellos y entras en negociación con ellos no saben ni siquiera hacer una nómina, no saben cuánto representa cada puesto de trabajo, no saben el tanto por ciento que representa los costes sociales y además los costes de mantener ese puesto de trabajo, en el cual siempre hablamos los empresarios que no solamente es el coste individual del puesto de trabajo, sino de las bajas de las cotizaciones y además del mantenimiento del mismo puesto de trabajo. Porque de esa manera es como creamos puesto de trabajo, como de esa manera protegemos al trabajador y que siempre repetimos que lo que nos interesa a todos nosotros es que el trabajador cobre 3.000 euros y no la subvención que quiere el sindicato de clase, el sindicato demagogo y el sindicato que está subvencionado por el gobierno.